Adentro, adentro, más adentro Adentro, más adentro hasta encontrar en mí todas las cosas Afuera, más afuera hasta llegar a ti Adentro, más adentro hasta encontrar en mí todas las cosas Hasta llegar a ti Adentro, adentro, más adentro Secreto, pacreto y masmo Secreto, pacreto y masmo Secreto, pacreto y masmo Adentro, adentro, más adentro Adentro, adentro, más adentro Adentro, adentro, más adentro Adentro, más adentro Adentro, más adentro hasta encontrar en mí todas las cosas Afuera, más afuera, hasta llegar a ti En todas las cosas, hasta llegar a ti Afuera, más afuera, hasta llegar a ti